A mí me resulta muy interesante el fenómeno que se ha desatado en las redes sociales respecto de este nefasto episodio de los rugbyers. De los asesinos, no de los rugbyers, ¿sí? Digamos las cosas por su nombre, de los asesinos. Les pido el favor, vayan a Twitter y fíjense lo que es la opinión promedio de la gente. Que son unos asesinos porque son ricos, porque son blancos, porque son tinchos, porque son hombres, porque son heterosexuales. Siempre, siempre, todo es una filosofía barata y berreta en cuanto al género, en cuanto a la clase social y nadie dice son unos criminales, son unos asesinos. No me importa si se llama Brian o si se llama Tincho, es un asesino y tiene que pagar por lo que hizo. Hay un pibe de 19 años, muerto, y estamos filosofando si fue el patriarcado, la masculinidad tóxica, la clase social... Pero digo, ¿tan estúpidos somos? ¿Tan estúpidos somos? ¿De con un cadáver de un pibito que había laburado todo el año para tomarse vacaciones, estamos debatiendo si esto es una cuestión de género o de clase social? Y otra cosa, es mentira, ¿eh? Es mentira que es por la clase social o por el género. Es mentira, ¿sí? Los medios de comunicación y los políticos mienten. Dan narrativas vacías, fáciles de dar, que quedan bien con todo el mundo, que no se comprometen con nada. Y de esa forma, seguimos dando vueltas y balbuceando en cuanto al patriarcado y la clase social. Y qué sé yo, cuando hay un pibe muerto, matado salvajemente en plena calle a la salida de un boliche, un villaje es él. ¿Sí? Es mentira que es la clase social. ¿Por qué este discurso de que los rugbyers lo mataron porque ellos son dueños de todo y tienen plata y son ricos, entonces se creen que se pueden llevar todo puesto y tirar un chancho a la pileta y matar a un pibe? ¿No? O sea, más allá de que no lo están defendiendo, lo están justificando. Esto pasa por esto. De la misma forma que justifican al Brian, perdón el estereotipo, cuando dicen es una víctima de la sociedad, no tuvo las mismas oportunidades que vos, entonces bueno, la violó y la mató y le robó todo lo que tenía en la casa. Pobrecito. ¿Saben qué? La gran mayoría de la gente, sea de la clase social que sea, no anda robando, matando y violando, ¿eh? Porque cuando te dicen que los tinchos lo mataron porque se creen que son ricos y se llevan el mundo por delante y los Brian lo mataron porque el pobre hijita no sabe hacer otra cosa, es una víctima de la sociedad, lo que te están diciendo es los ricos son todos delincuentes, los ricos son todos criminales y los pobres son todos tarados que no sirven para otra cosa que no sea para seguir a afanar. ¿Sí? Es el discurso menos humano que se puede escuchar en la vida. Cuando te dicen pobrecito, es una víctima de la sociedad el Brian, lo que te están diciendo es los pobres son tarados que no sirven para otra cosa que no sea robar y es mentira eso. La gran mayoría de los pobres se levanta a las 4 de la mañana para ir a laburar todo el día por dos mangos. ¿Sí? La gran mayoría de los pobres sufre la inseguridad del Brian. ¿Eh? ¿Se entiende a dónde voy? Es mentira que el Brian mata porque es pobre. Es mentira. Eso es estigmatizar al pobre. Tanto que les gusta esa palabrita. No estigmaticen, ¿eh? La surdería, la progresía se la pasa estigmatizando a las personas por su clase social, por su género, por su orientación sexual y por lo que se le ocurra. ¿Por qué es lo mismo decir esos pibes como son blancos y heterosexuales salen a matar? Es lo mismo que decir como son negros y putos te matan, ¿eh? Es lo mismo. Es lo mismo. Están cometiendo, están realizando comentarios racistas y con aversión hacia una orientación sexual. Entonces, basta de que nos mientan, viejo. Basta de que nos mientan. Acá no son ricos asesinando a un chico, no. Acá son asesinos, asesinos criminales matando a un pobre pibe. Basta de que nos mientan y que nos mientan esta filosofía barata de que si fue porque tiene más plata que el otro, de que si fue porque tiene menos plata o por si es menos puto o más puto. Basta con este cuento. No fue el patriarcado. Fueron 11 hijos de puta, ¿entendés? No fue el patriarcado. No fue la masculinidad tóxica. Fueron 11 hijos de puta. Porque después nos quejamos de cómo estamos, de que nos matan a todes, ¿no? Pero estamos boludeando, hablando pelotudeces, mientras los criminales entran por una puerta y salen por la otra, amigo, ¿eh? Somos un chiste de los Simpsons. En 24 horas salgo de la cárcel, tal vez sean 12. Somos un chiste de los Simpsons. Pero me parece interesante el pseudo-debate que despertó esto. Que son blancos, que son rubios de hojas celestes, que juegan al rugby, que tienen plata. ¿Y qué me importa si tienen plata? Meteros en un pozo encarcelado, dale de comer polenta, 25 años, y que no salga más hasta que cumpla la condena. Me chupa un huevo si es rico o es pobre. Lo mismo aplica para el Brian. Meteros al Tincho y al Brian a la misma celda, si querés. Pero no me vendan más estos cuentos. Porque entonces la gente que se tiene que encargar de estas cosas, no se encarga. ¿Eh? Se encarga de dar, qué sé yo, un curso de género. Un curso de género, sí. Si no, los cursos de género van a venir bárbaros. La verdad que Raúl de Isidro Casanova, que llega falopeado y ebrio a la casa y faja a la mujer 75 veces, seguro que le das un curso de género, que a Raúl tampoco se lo da, ¿no? No, el curso de género va para el tipo que va a laburar todos los días, y se come el curso de género en la empresa, o en el ministerio en el que labure, o donde sea. No, no. A Raúl no le va a servir el cursito de género. Menos si lo hace un tipo que no golpea a la mujer. Entonces, hemos entrado en una distopía berreta, en una distopía de la salada, bizarrísima, en el sentido anglosajón de la palabra, como diría mi buen amigo Dross Rochzank. En la que ahora, un crimen no es un crimen, es el patriarcado, es la plata que tiene en el bolsillo, es el color de piel. Bueno, ¿saben qué, muchachos? Si entramos en este juego, y empezamos a justificar todo, y a filosofar verretamente sobre todo, preparémonos para que nos recontracaguen matando, afanando y rompiendo las cabezas a la salida de los boliches, eh.